y a los hombres que van a lanzar 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 Hay tanta emoción, hay tanto, tanto enfuego, que obviamente el aficionado está hecho un puño. Vamos, Celso, vamos. ¿Cómo es que está coger? Benjamin Williams, habla con... Lo que se dice siempre, sí, es como decir, no se va hablando. ¡Vamos, Celso! La pelota en el punto de peñal. Va a cobrar Morfix. Hay que meterle. Hay que meterle a Uri. Se viene el peñal. El primero. Vamos, Celso. Vamos, Celso. Celso, tío. Celso, nos tocó como grandes. Vamos, Lina y Keylor. Vamos, Keylor. Vamos, vamos. Alí me empezamos. Alí me empezamos. ¡No, te quiero más! Vamos, vamos, Año. Mítorano va a tirarlo. Ya donde es coca y normas. ¡Me lo traemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Allá va tenés! ¡Necesitamos el gran portero, Luis Otárez! ¡Vamonos! ¡Esta es el mejor pastor! ¡Vamos, puta! ¡Vamos, puta! ¡Vamos! ¡Vamos, pros! Había Luentúl Grigo, un gran hombre de experiencia de Colombia. De un pasito evidente que Jambotana se tiró y se la lanzó de sube. Vendrá el segundo de Costa Rica y le toca a Brian Brian Ruiz Nuestro capitán El que notó el gol Brian Ruiz Vamos Brian Hay que meter el penal Vamos Ruiz Se viene el segundo penal Se viene Brian Ruiz Se viene el capitán ¡Tirado! ¡Bien! Vamos Costa Rica El capitán con los grandes Perfecto trazo de zurda Y ahora sigue Brian Alcantara el segundo envío Se viene Lanzaro Cristóbal Necesitamos a Keynes En uno de ellos Que tape uno Va a sobrar la zona Vamos Keynes Viene Lanzaro ¡Gracias! 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 Dos por dos Dos por dos Dos por dos Va despacito En carrera La toca En marcha Disco de Pueblos Ya no vendrá el tercero De Costa Rica Vamos dos a dos Y es el tipo Giancarlo Vamos tipo Ya pegue bien Lo que ve Chate el alote Giancarlo va a tirar Vamos Giancarlo ¡Vamos Giancarlo! ¡Venga en el pecado ahí! ¡Hay que meterlo! Va a tirar González Giancarlo ¡Gracias! 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 La metimos amigos La metimos La metimos Cuando estaba la negociación La metimos Y viene Keynes Que la tape cristomo Que uno de los griegos Estaba a la maquina A la sáptica Lo que sea ¡Gracias! ¡Fuera! 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 el mejor estilo de trato Elena Iglesias el cuarto será completada la tercera serie VAMOS NAVAS ¡PUUERA! 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 tres por tres todos los ahora están muy blanco los Ocho Olivas el sur nada que hacer pese a que iba a Keylor en el cuarto de Costa Rica lanzado 3 por 3 viene Joel, vamos Joel ha hecho un gran juego vamos Joel va a correr el campeón partido extraordinario tenemos que meter, empieza la cuarta serie vamos Joel vamos Joel vamos Joel vamos Joel porque no es como pensar en todo el esfuerzo todo agafatía ahí se va y luego su plazo para meter en el cuarto llevamos 4 los lleves 3 vienen los lleves a la cuarta tanda vamos que sea la suya Keylor hay que tapar los agilentos, los agilentos de Navas vamos que momento se viene el penal vamos Keylor viene Keylor viene Keylor y ¡No me acercarás! ¿Aquí es coca? ¿Quién va a aparecer en pantalla? Eslo, Michael. ¡Miles, Michael! Vamos, Sant Просто. ¡Vamos! 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 ¡No tengo huevos! ¡Vamos, XE! Seguirá el penal. ¡Vamos, tinta! ¡Vamos! Tito, 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 T ¡Gracias!